Sobre mis sienes brilla la escarcha que deja el tiempo Y de la vida tendré un montón de conocimiento Y hoy te vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Pues me sobra valor y te confieso ahora Que sabrá ser de ti la gran señora Sé que junto a mi eres muy joven Sé que en realidad ya soy más viejo Pero te puedo amar cuando tú quieras Hacerte feliz con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo leal y sincera Y sobre todo leal Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Porque aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Oye Vicky Lozano Quiero ponerme a beber un cigarrillo o fumar A la mujer que mató mi sentimiento se la busca Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo el que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Lo cremosa que algún día se marchitará Salud para la capuchina Porque la queremos mucho Ay que demás están guapachosos mi gente Si lo reconozco yo perdí Creyendo en ti Quise retenerte con mi amor Que tonto fui Yo con tus promesas construí Para los dos Este mundo nuevo que sin ti Vengo morir Me pregunto por qué no te olvido Si no me valoras Si en tu cuerpo fui solo un momento Amor de unas horas Todavía yo duermo pensando ¿Por qué te demoras? Si en tu cuerpo fui solo un momento Amor de unas horas Un momento Unas horas Pero fui tan feliz Ahí no más Ahí no más la música La música de antaño Al estilo de Grupo Kazan Gracias por esos aplausos Mi gente bonita Ya en casita Esos aplausos son para ustedes Y especialmente Que hoy estamos de manteles largos Todos los locutores Enhorabuena Pásense la chévere Que Dios los bendiga Que los llene de bendiciones Hoy y mañana Y siempre recuerden Que ustedes alegran La mañana La tarde La noche De cada ser humano Que escucha A través de la radio 102.9 También hay en Libres En la destructora Como no Nosotros somos Grupo Kazan De antemano También queremos Enviar un saludo Muy, muy, muy especial Para Producciones Scorpion Que está aquí presente Hasta Libres Puebla Un abrazo Y gracias Gracias Nosotros continuamos Con más temas Hermano Vamos con un tema Algo nuevo De Grupo Kazan De Grupo Kazan